¡Suscríbete al canal! Cristian Casablanca con problemas con su rival de carrera, Santiago Matías, señores. No, con dos, con el tipo de rival de carrera y con Santiago Matías, o sea, con ellos dos. Sí, perdón, con ellos dos, con el tipo de rival y Santiago Matías. Ya ustedes saben que... Hay un video, hay un video. Hay un videíto, el maestro estaba un poco callado y no le gusta a la gente que esté callado. Si tú eres un videíto, por favor. No me hables de dinero. Mira, a mí me voy a ganar dinero, mira. No me hables de dinero. Mira, me deja ahí, mira. Ahí está gran carita de momento. Muchachito de programista que tiene un año y medio ganando el dinerito. Hablando de imparate. Por la fecha para la carrera, mira, mira. Por la fecha para la carrera, mira, mira. Miren el dinero que no tengo. Que me estoy llevando el diablo, mira. Mira, no tengo. No tengo. Es pasando hambre que estoy. ¡Cantio! 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 Yo quiero conocer al maestro, por favor. El maestro hacía falta de la rev, baby. No, el maestro hacía falta, sí. Pero ahora es como el tipo que hizo la competencia a la vez y con Santiago. No sé por qué. Alessandro Iglesias. Alessandro Iglesias, sí. ¿Por qué con Malofoca? Porque él no tenía problemas. ¿Quién fue su rival de carrera en aquel entonces? ¿Qué le está hablando? Alessandro Iglesias. Alessandro Iglesias. Hice una competencia de vehículo y vaina. Disculpen mi ignorancia que no sigo a ese tipo de gente. Yo lo que no entiendo es por qué él menciona. Ok, vamos a escuchar lo que dice. Mira. En 1992, no cuando los raperos, ni los cantantes, ni los merengueros, hasta los presidentes del país y los expresidentes no tenían nada. Adrian Salcedo era millonario en dólares. Noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco. Cuando tenían todos los muchachos de ahora pantaloncillo en su casa, sucio y descalzo en el patio. Adrian Salcedo vivía en Miami, en mansiones, en aviones, en Lamborghini, en Ferrari, en Viper. Y en todos los lujos, carros y accesorios. Se lo he enseñado en todos los TVT, en todas las fotos. Y la gente que me conoce de mi edad lo sabe. Y los millonarios de aquí lo saben. Entonces unos muchachitos ahora que han salido hace un año y dos años que se compran un carrito y una jipetica. Entonces ya se creen y que están en un radito, en un programa de radito de televisión, ya se creen que son famosos y que son duros. Los rangos se respetan. El tiempo, la trayectoria de una persona se respeta. Todo eso se respeta. Todo eso se respeta. Por eso existe cabo, existe sargento. ¿Qué más sigue? Teniente. No entiendo. Y que él se cree que por ser rico tiene una trayectoria. Es rico todo el tiempo. El maestro ha sido rico todo el tiempo. No sabía que se denominaba. ¿Qué es el problema con los bókeres? ¿Por qué menciona de un programita? De radito. Oye, ¿cómo lo minimizas? Radito. Es un radito de los chiquitos. Qué alto ese señor tiene suelo. Ese hombre, Adrián Salcedo, que se llama, Cristian Casablanca. Señores, volvió a encender las redes. Porque dijo en un video también que no lo dejan tranquilo. Que él está bien así, tranquilo. Pero de una vez quieren echarle fuego y ahí está. Un hombre que le perdió el amor al dinero y el respeto. Yo no entiendo por qué él le tiraba los foques. No sé por qué tiene problemas ahora con Santiago. Con Santiago. Con Santiago. Bueno, el maestro es una cura. Uno se ríe con el maestro en las redes sociales. Pero eso es ridículo. No deja de ser ridículo. Dando dinero en un carrito público. ¿No lo viste ese video? Lo iban a matar. ¿Y él no iba a ser senador después de ser senador? Ay, no. Todo el mundo. No tiene dinero. La única forma que a ese le va a la mitad de los cuartos que tiene. Ah, sí. Ya me acordé por qué vino la división de a los foques y él. ¿Por qué? Porque el maestro apoyaba a Lionel. Sí. Ay, yo se sumaron a las divisiones. Es que salió en los boletines. No, noißt sås por lo último, Dios mío. Cuando salían los boletines que estaba Lionel arriba, comenzó el maestro a subir cuentas en Instagram. Dicen que ¡¡¡¡TAMOS GANANDO!!! ¡Es el arroz loco, el maestro! Cuando González comenzó a ganar Dice Santiago Matías, no se oye Y coge cuento Mi maestro, porque mi maestro No es que el milagro le dice Que raro que no le digo Ay, son mudos A eso sí, a mi maestro le dicen Guarina Rinde, rinde, rinde Rinde mucho No, pero por eso, ¿no? ¿Y por qué? Este es el necesito pasado El vino y... A mi maestro le dice guarina Es verdad, flaco, que mi maestro le dice guarina Tranquilito Ah, pero fue como cinco tigres Vamos a ver, flaco A mi maestro le dice guarina Vamos a una pausa Señor, vamos a una pausa y volvemos En nuestro lunes de tecnología Con nuestro invitado y panelista especial José Misael, que ya está aquí con nosotros Ustedes continúan con los osobrosos Que en breve retornamos Figura Fagan T Repas A mi maestro, que ya está aquí con nosotros Fagan